Hola gente, yo te pasamos con una nueva vida y estamos con Warzone Mobile, no mentira, God Love Dory Mobile Y si, hay mucha gente, mucha mucha gente, estamos en Revirt, en Alcatraz como lo quieras llamar, como te guste más decirlo Revirt en Warzone, Alcatraz en Mobile, y mira pues es que la verdad es que te traigo muy buenas partidas, ya te spoileo No, 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 no gané, perdóname, perdóname, yo te perdono, mira aquí con la Vector, se nos acabó, ya estamos una 13-14 Pero es que ni aún así ganamos la 13-14, ni la 13, ni la 14, entonces no te voy a mentir Pero porque te traigo este, este gameplay, no, porque te traigo este, este live, eh, comentado Bueno, no, live no sería, pero, pero si efectivamente, eh, me hice una muy buena partida Aunque había delay, si te das cuenta, yo creo que había demasiado delay en la partida No sé si era yo, si eran mis FPS, o si era la gente, el juego o qué Pero había demasiada, demasiada gente, eh, mala, no te voy a mentir, era gente mala Y te ves que a ese Ghost lo matamos de, 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 de una manera muy, si, me matan Es que yo te dije que no ganaba ninguna, pero mira, esta aquí me quedo más, más pisado Que jugador de Free Fire, ratata con la M10, más que jugador, jugador nuevo del Free, con la M10 Mira, ratata, y me llevo dos nada más Pero en la, en el momento sentí que me llevaba como a 15 Ya después que lo edité, dije, bueno, es que solo son dos Pero me encuentro muchísima, muchísima gente real Y, y la verdad es que tengo varias peleas con la, con la gente y todo eso Aquí, mira, la cagatata que me hice Eh, quería darle, sabía que no tenía, pues, un, media placa y una Una placa y media Pero después de que me craqueó Dije, oh, y este me va a terminar matando Obviamente, ese sí era persona Si fuera un bot, se iba de frente y ya está, sin más, ¿no? Pero dije, verga, me va a perseguir Tengo que hacerle la 13-14 ¿Por qué? Porque en este, en este juego, en el mapa, se ven los pasos Entonces, al estar él cerca de mí, iba a saber que iba a estar yo Al final no se decidió O se norteó Yo que sé Pero mira aquí lo que le hacemos Mira, porque vamos pa' allá Y decimos, bueno, vamos ¡Pum! No sale Toma, toma perra Toma bitch Eso, eso, vamos a ver Pero, al final estaba buscando más gente Ta, ta, ta Ahí me encuentro uno Mira, esta es la jugada del pro Esta es digna jugada de revirt De Alcatraz Mira, es que esta Esta, si no me quieres contar el otro como persona Esta me la cuenta 100% Porque esta es skin que están dando del evento Que hay ahorita en todo ese pedo Esta gratis de skin La puedes conseguir tú Ahí con puntitos jugando ETC Subiendo de rango Ta, 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 ta Y esa, justamente esa persona Nos la encontramos demasiado Porque como se sabe Es revirt Es Alcatraz Es resurgimiento En el juego que lo juegues Es resurgimiento Obviamente ya no lo vas a jugar en Warzone Pero en el juego que hayas jugado Esto Era y es resurgimiento Entonces el equipo de ella Nada más nada de muerte Nada de muerte Según yo este también es persona Ahí le quebramos la cadera Pupa, pupa, ta, 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 ta Eran mancos Obviamente Eh, no te voy a decir Que me luche contra los mejores De latam De mundo De España Y, y pues no Eh, cuando sea así Pues te lo traeré Y te lo diré No, pero aquí literalmente Estos sí eran bots Te lo puedo tal vez asegurar Al cien por ciento Eh, si no ya se hubieran matado Amigo, ya se hubieran matado Hay que aceptarlo Estos dos no se mataban Eran más botardos Que nada Que la gente que maté Que era real Era vos también Te la compro Te la compro Te la compro Pero hasta su bastada Si me metes más Yo te meto más Eso sonó súper mal Eh Y me acabo de chingar Ya solo Pero me encontré Mucha gente Te digo Ya, ya O sea, ya te lo dije ¿No? Aquí me robo esta Mira ahí Llevamos 11 kills Este era persona Efectivamente Ahí hacemos un Una jugada de pro Pero pues la gente era mala El rango tampoco Es el mayor Como para que me encuentre Buenos jugadores Porque yo sé Yo conozco a los tryhard Mira yo fui tryhard Y mira Para que yo te diga Que yo sí Fui tryhard 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 Eh En ningún juego Yo digo que soy bueno Ni en el free Que es el juego En donde yo Nací Digo que Que fui El mejor Yo simplemente digo Que tuve mis momentos Pero aquí fui tryhard 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 Desde Matarme Ganar una partida Revivido Con pistola Hasta Hacerme Escuadras Con sniper Solo sniper Entre más cosas Que llegué a hacer Claro Claro está ¿No? Pero mira No te voy a chorear más Porque Esta era Esto es más como Una partida comentada Pero es que Esta por ahí Está muy buena Más que nada Porque mira Aquí se viene el final Y esta otra personita Es lo que te digo Se nota que no son jugadores De alto rango Igual recuerda Que es Call of Duty Mobile Yo ahorita En estos momentos Me encuentro Con un dispositivo Semi nuevo Y digo semi nuevo Porque ya llevo Un poquito de tiempo Usándolo Una semana Creo que voy a cumplir Entonces Tengo una leve ventaja Porque hay mucha gente Que ya tiene Sus celulares viejitos Que si está roto Que si no Que si esto Lo otro Pero mira Nos encontramos otra vez A nuestra amiga Y nos quedamos sin balas Nos craquea Nos deja uno de vida Bueno tal vez No uno de vida Pero venía su compa Porque ya lo habíamos visto En el mapa antes Y digo Ay mierda Y ya que vi ahí Dije Me la dejaste poner Amiga Tú estás muertísima No tenía balas De la MP Pa' terminar Pa' terminar Pa' terminar Mi vida Porque es que Aquí es donde se viene El pedo Mira ahí la veo Y tenía armas configuradas No agarré ninguna Dije que iba a agarrar Mi arma Se me subió en chinga No agarré el purificador Porque no soy No mentira Pero nos joden amigo Nos joden sin más A ver A mi me gustó mucho La partida Pero espero que también Te guste la partida Y si te gustó Si no olvides dejar Tu like y comentar Si te gustó Y te gustaría ver Más contenido de este Muchas gracias Yo soy Morralito Nos vemos en el siguiente video Bye